Música Se titula Pero por cuanto eres tibio Pero por cuanto eres tibio Apocalipsis 3.14 Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Dice esto La ciudad de la odisea Donde se establece la iglesia Era una ciudad de cruce de varias vías De una rama mercantil En el centro judicial De aquella municipalidad La odisea se constituyó En la ciudad Más rica Del valle del río Lico Además Llegó a ser uno de los centros comerciales Más prominente del mundo de entonces Un territorio lleno de riqueza Se producía allí una lana Muy famosa Por su brillo y color negro azulado La ciudad estaba ubicada en el cruce de tres vías Más importante de la región Lo que favoreció inmensamente su desarrollo económico Como un centro bancario y financiero Era un sitio de convergencia Una ciudad clave para el desarrollo El Señor se identifica a la iglesia Como el amén El testigo fiel y verdadero El origen de la creación de Dios El amén significa Lo firme Lo seguro Lo sólido Se puede considerar como una referencia De Isaías 65, 16 Donde describe al Señor Como el Dios de la verdad O el Dios de amén Segundo El título testigo fiel y verdadero Refuerza al primero Significa que el Señor Jesucristo Es absolutamente confiable Y tercero El título El origen de la creación de Dios Muestra la familiaridad Con la epístola de los colosenses Colosenses 1 Versos 15 y 17 Él es la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en Él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él Subsisten La relación aquí Es que Dios El Dios eterno Quien creó todas las cosas Tiene razón de exigir A los leodicenses Un compromiso De fidelidad De una fidelidad Incondicional De parte de ellos Igual que para nosotros Dios quiere una fidelidad Incondicional De nuestra parte No podemos pensar En dos cosas Sino ser definidos Determinados En lo que somos Y en lo que queremos ser El Señor dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío Caliente Pero Por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De tu boca Yo conozco tus obras Él conoce Nuestro levantar Nuestro acostar Antes que haya venido La palabra Nuestra lengua Él sabe Lo que vamos a hablar Él conoce Nuestras obras El verdadero espíritu Con que lo servimos Con que lo honramos Él conoce La realidad De nuestra vida Podemos engañar A los hombres Podemos engañar A la gente De quien somos Nosotros Pero a Dios Nunca Dios nos conoce Y sabe Quienes somos En realidad Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Era una iglesia Que estaba En punto intermedio Era una iglesia Mediocre Tibia Que ofendía Al corazón De Dios Y Dios dice Ojalá Fuese frío O caliente Ojalá Fuese Definida O fuese Una iglesia Fría Muerta A una iglesia Caliente Ferviente En espíritu Pero ellos Pero ellos Eran una iglesia Tibia La tibieza Espiritual Es aborrecible Ante los ojos De Dios Los puntos Intermedios No tienen Valor Ante los ojos De Dios O uno Es frío O es caliente O uno Es como Bloque de hielo O es Ferviente En espíritu Pero no tibio La tibieza Es aborrecible Ante los ojos De Dios Te pregunto ¿Te identificas? Escúchenlo No me hablen Pregunto ¿Eres tibio? ¿Eres un creyente tibio? Dice Pero por cuanto Eres tibio Te arrojaré De mi boca Escuchen Que expresión Más fuerte Aquí hay Una condenación Se condena La iglesia Por su tibieza Esta iglesia Recibe El ataque Más duro Que todas Las iglesias De Asia Menor Con todo eso El Señor Siempre Es misericordioso Y ataca La debilidad De una iglesia Pero abre Una puerta De oportunidad El Señor Jesucristo Le dice No eres frío Ni caliente Ojalá Fuese frío O caliente A diferencia De algunas Otras iglesias Jesús No censura La iglesia La iglesia De la odisea Por pecados O herejías O por idolatrías Sino por su actitud ¿Cuál es la actitud? Fría Tibia Indiferente ¿Qué pasa ¿Qué pasa entonces? Se parece Al caso De la iglesia De Éfeso La iglesia De la odisea Era fríamente Indiferente No No lo era Pero no era Ferviente En espíritu No lo era Romano 12 11 Dice En lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes En espíritu Sirviendo Al Señor Yo quiero utilizar Un tiempo Para Entrar aquí Todo creyente Debe ser Ferviente En espíritu Y su servicio En el Señor Debe ser Con fervor Con determinación Con entrega Lo que Dios Más aborrece Es la mediocridad En el corazón De la gente El mediocre No es bueno Ni malo No es frío Ni caliente Es término medio Y eso Dios Lo aborrece Pero tenemos A tanta gente Que sirve En ese punto La gente Que es tibia Que hay que Impulsarla Que hay que Motivarla Para que se levante Para que camine Adelante Hace decisiones Y llora Y pide perdón A Dios Pero no sale De esa posición Se mantiene En tibieza Continuamente Pero Dios Dice que seamos Fervientes En espíritu Que hay un fervor Interno Que sirvamos Al Señor En ese Maravilloso Espíritu Que salgamos De la tibieza De esa actitud Maligna Que tiene Tanta gente Adormecida Cómoda La respuesta De Cristo Se expresa En un lenguaje Muy enérgico Aquí Así porque Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca La figura La figura Que aquí Se expresa Tuvo que haber Impactado Grandemente La vida De los Laodicenses Esta tibieza Pudiera Mostrar Mediocridad Neutralidad Esa neutralidad Pasiva De los Laodicenses Que se amoldaron A la ciudad De entonces Cada ciudad Tiene un espíritu Cuando Yo he enviado Pastores A tomar Ciudades En Honduras A abrir Nuevas Iglesias Siempre Tengo Un mensaje No te hagas Al espíritu De la ciudad Conquístalo La ciudad De la Odisea El espíritu De la ciudad Era de tibieza El mundo Empresarial Era indiferente A lo espiritual Y los creyentes Eran tibios Y eso Tenía Molesto A Cristo A Jesús La tibieza Espiritual Consiste En el Relajamiento Una iglesia Con espíritu Relajado Tranquilo Tranquilo Eso Eso no es Posible Iglesia No Puede Ser Cómodo Muchos Tienen Potenciales Enormes Que Que Pudieran Ser Líderes Categóricos En Sus Lugares Pudieran Estar Ganando Almas Con Todas Las Habilidades Los Dones Y Las Capacidades Que Dios Les Ha Dado Pero ¿Por qué No Se Levantan Porque No Toman Compromiso Porque No Toman Responsabilidad Porque Son Cómodos No Quieren Salir De De Su Tibieza No Quieren Salir De Su Comodidad Es Es Yo No Entiendo Al Creyente Honestamente Se Lo Digo Ante El Cielo Porque En 1970 Yo Me Entregue A Cristo Siendo Un Joven Desde Entonces Me Apasioné Por Servir A Jesús Por Predicar El Evangelio A 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 Todo se miraba difícil, el misionero que me llevó me dijo, chico difícil lugar Quedo viendo los que iban a los centros de iniquidad, viendo al homosexualismo y la rocola sonar estridentemente Me dijo, pero si Dios te ha llamado, lo vas a lograr Y eso es bueno Pero escuche esto, años después el hombre regresó y estamos en la Colonia Aurora Y teníamos seis servicios en el día Y me dijo, chico, yo pensé que había perdido mi tiempo en Honduras Pero ya puedo morir, viendo lo que Dios está haciendo contigo Y yo pude quedarme tranquilo con seis servicios Pero vine aquí a buscar este lugar A caminar Y usé la palabra que dice, todo lugar que pisara la planta a los pies será vuestro Yo no tenía dinero, pero tenía al Dios dueño del oro y de la plata Y le dije, dame esta tierra Lo ve Llegamos aquí en 1995 De 1995 De 1995 aquí Dios ha hecho maravillas Hemos tomado la nación en evangelismo Lo que una vida diligente puede hacer y lograr Lo que un hombre o una mujer ferviente en el espíritu puede realizar en una ciudad O en una nación Viajo por naciones del mundo Hablando a multitudes Y me sorprendo Y en ocasiones lloro viendo la gracia de Dios Porque Dios irá siempre con aquellos Que no sean tibios La tibieza es la peor ruina y desgracia de una sociedad Si tú eres un empresario tibio Vas a ser fracasado Si tú eres un emprendedor tibio Nunca vas a lograr nada Tienes que ser dinámico Entregado a lo que haces Tienes que poner tu corazón Ser esforzado y ser valiente Porque Dios bendice el esfuerzo El empeño del hombre Con todos los millones que hemos invertido en evangelismo Hubiéramos conseguido templos Y esto tuviera aire acondicionado Pero hemos ganado cientos y cientos de miles de almas Que valen la sangre que Cristo derramó en la Cruz del Calvario Dale un aplauso fuerte al Señor Pero no puedes lograrlo Con tibios Si tú eres un empleado de una institución Tienes que ponerle corazón a la empresa que representas Yo llegué un día a Ciguatepeque Buscando un nidito para pajaritos Entré a una tienda Y pregunté ¿Usted tiene niditos para pajaritos? Me dijo de entrada No No hay La dependiente No hay Aquí no vendemos nidos para pajaritos ¿Me permite entrar? Le dijo Si puede Entré Este tipo de gente No debería estar en una empresa Jamás Porque son mediocres Inservibles La gente bendita Es la gente fiel Dinámica Entregada Que sabe que vive de esa empresa Y trabaja con amor Y dedicación Y es fiel a sus A sus A los dueños de la empresa Eso es así en el mundo real Entré Y encontré el nidito de pajarito Que estaba buscando Le digo Señorita Este es el nidito que estaba buscando Ah me dijo Si hay Quería colgarle esa india Porque son la gente que no sirve para nada La gente Esa es la gente tibia La gente que no sabe Quién es Ni cómo se llama Ni a qué se dedica Pero tú Eres ferviente en espíritu Tú eres entregado Tú tienes el fuego de Dios Tienes la fuerza de Dios Y Dios no te puede reprochar Porque el trabajo que tú haces Es de altura De calidad Lo haces con amor El primer amor de Dios Está en tu vida La fuerza del cielo Está en ti Lo que emprendes Lo haces con dedicación Eres esforzado ¿Dónde están los esforzados Y valientes aquí? Grítenlo esta noche Dios tiene que deliberar Y luchar con la tibieza de su gente Lo terrible que es trabajar con líderes tibios Que no visitan Que no ayudan a la gente Que no multiplican sus grupos Que no van al trabajo de Dios Que el sábado están jugando Pudiendo conquistar Entonces Un ministerio así Hay que pensarlo La tibieza es una ruina Si tú eres un empresario O un emprendedor Tienes que ponerle corazón No te puedes levantar A las 8 de la mañana Debes estar temprano A las 5 de la mañana Orando Y bendiciendo el negocio Que Dios te ha dado Y estar listo Bien bañado Muy listo Habiendo estudiado Teniendo tu nacional Y enfrentar el día con Dios Con la bendición de Dios Esforzado A las 7 de la mañana Tener ya Levantar la cortina Abierto a tu negocio No vas a tener un Buda Pansón Ni vas a tener Saumerios Vas a tener la gracia La presencia de Dios En ese lugar Y si eres un empleado Escúchelo Y si eres un empleado No llegues tarde No seas mediocre No llegues tarde No vayas al seguro social Si no estás enfermo A perder tu tiempo Ser recto Lo que sembramos Nosotros cosechamos Sé un José En tu trabajo Que Dios bendiga La empresa A través de tu vida A través de tu amor De tu esfuerzo De tu entrega De tu disposición Sé un José En lo que toques En lo que haces Para que Dios Te bendiga Y bendiga Tu trabajo Se habla aquí De ser ferviente Ferviente Los tibios Van a ser arrojados De la boca de Dios Y quienes son Esos tibios Vamos a hablarlo La tibieza espiritual Consiste en un relajamiento Del espíritu Frena Las energías De la voluntad Y retarda Pesadamente Los movimientos Del vivir cristiano Se caracteriza La tibieza Por la aridez Del espíritu Frente a las cosas De Dios El tibio Es perezoso Es indolente Le vale Si lo hace O no lo hace Es irresponsable No tiene fuego No tiene perseverancia No tiene ardor En su corazón Para hacer Lo que fue llamado A hacer Los creyentes fríos No tienen compromiso Con Dios Pero quieren Que Dios Los bendiga Quieren Que Dios Este con ellos Quieren Que bendiga Su trabajo Quieren Que bendiga Su familia Pero ellos No tienen Compromiso Con Dios No estudian La palabra Porque tienen Pereza Abandonaron Su vida De oración Hace tiempo Se congregan De vez en cuando Y si hay un partido De fútbol Se quedan En casa Relajados Estos bandidos No son Ni de aquí Ni de allá Son peor Que la ¿Cómo se llama? La India María Ni de aquí Ni de allá Pregunta Al que está Te olando ¿Eres frío? Pregúntale ¿Eres frío? Algunos son Calientes Para otras cosas Pero no Para lo de Dios Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo ¡Wow! El Señor Recrimina La presumida Soberbia De la iglesia De la odisea Y lo hace Con ironía Ella dice Yo soy rico Me he enriquecido No tengo necesidad De nada Y es cierto Tenía mucha plata Era una ciudad Muy rica Se creían buenos Pero eran malos Se observa Que la iglesia Reflejaba El espíritu El sentir De la comunidad Mire Yo fui a Olanchito Hace unos 20 años Me interesó mucho El que fuera La ciudad cívica De Honduras Y a las ciudades Que tenía sueños Con levantar Una iglesia Enviaba radio Televisión Invertía en radio En televisión Y luego yo aparecía Y llegué a Olanchito Buscando el lugar Más grande Encontré un cinema Para 1500 personas Llegué al dueño Y le pregunté ¿Vende el cinema? Me dijo ¿Por cuánto? 600 mil Le dije No tengo todo el dinero Pero se lo compro Tuvimos la primera noche allí Pero un joven Se me acercó Y me dijo Pastor No voy a ser llamado aquí Usted es un hombre de éxito Aquí va a quedar Envergonzado Aquí no se convierte La gente Ni vaya a hablar De diezmos Y ofrendas Porque aquí la gente No da Me dijo Eso no va Con la iglesia Mira le digo Callate Hoy se cambia La historia De la ciudad En el nombre de Jesús Hoy se cambia La historia De la ciudad La primera noche Tenía la gente Hasta colgada De los Las cuestiones De hierro En el palco Por todos lados Y al hacer el llamado Vino la multitud Al altar Llorando Quebrantaba A los pies de Cristo Una de las grandes iglesias Que tenemos en Honduras Denle un aplauso Al Señor Mira que lindo Se puede O no se puede Ahora No se puede Con mentalidades Atrasadas Con mentes Retrasadas Con mentes Cerradas No se puede Con mentes Tibias Pero se puede Con creyentes Llenos de fuego Con corazón ardiendo Se puede Luego Se tiene la siguiente Cláusula Que denota Autosatisfacción Me he enriquecido Me he enriquecido Es decir Lo que Lo que tengo Lo que he obtenido Lo obtuve Por mi propia fuerza Muestrando Muestrando el orgullo Muestrando el orgullo Ese orgullo Insensato De la iglesia Que lástima Que una iglesia Piense Que no tiene necesidad Podemos Podemos tener Podemos tener Podemos tener Podemos tener Todo el oro Del mundo Pero siempre Somos dependientes Y necesitados De la gracia Y de la grandeza Dios Levante la mano Los que son Necesitados De Dios Aleluya Que nunca el diablo Nos engañe Haciendo Diciendo Lo que dijo Esta iglesia Jesús expuso La verdadera Y triste Condición De esta iglesia La soberbia Es la base De la ignorancia El Señor Repica el diálogo Diciendo Y no sabes Lo que creen De sí mismo No corresponde Con la realidad Cristo Si sabe Quien era esta iglesia Por eso dice En Galatas 6-7 No se engañéis Dios no puede Ser burlado Pues todo lo que El hombre Sembrare Eso también Cosechará El Señor Describe como En verdad Era esta iglesia Tú eres un miserable Pobre Ciego Y desnudo Era pobre Espiritualmente En contraste Con la riqueza Material De la ciudad Era una iglesia Ciega Pobre Desnuda Vacía Todos estos Adjetivos Expresan La condición De humillación Y vergüenza Como Cristo Ve A esta iglesia En la viva Realidad Una cosa Es el concepto Que la gente Tenga de sí misma Y otra Es lo que Dios Realmente sabe De esa persona O de esa iglesia Por tanto Le dice Jesús Yo te aconsejo Que de mi Compres oro Refinado En fuego Para que seas Verdaderamente Rijo Y vestiduras Blancas Para vestirte Y que no se Descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete La exhortación Continúa Yo reprendo Disciplino A los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete La implicable Severidad De esta exhortación Pasa una Ternura De Jesús Reprender Significa Declarar Convicto Castigar Es educar A un niño Esto muestra La compasión Del Señor Cuando Habla De esta iglesia Que necesita Amor Que necesita Disciplina Que necesita Cambio El término Celoso Significa Tener Entusiasmo O fervor En la vida Cristiana Arrepiéntete Significa Definidamente Cambiar De mente Que es el asiento De la reflexión Moral Cambio De mente Este arrepentimiento De hoy Llegar a la iglesia A ser leal A Cristo Y el verso 20 Es un verso Hermoso Hermoso He aquí Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré A él Y sanaré Con él Y él Conmigo La bendición Prometida Recibir Salvación Renovación Comunión Comunión Cenaré Cenaré Con él Y él Conmigo Al oír La voz De Dios Se obtienen Dos reacciones Dos Una Abrir la puerta Por favor Siéntense Uno Abrir la puerta Del corazón Y otra Cerrarla Tú puedes Oír la voz De Dios Y puedes Oír a Jesús Tocando a la puerta De tu corazón Y diciéndote Abre Quiero entrar A tu vida Hacer una fiesta Continua En tu corazón Compartir Contigo La vida Eterna La bendición El cielo Ve que cosa Más grande Pero también Tú puedes Oír esa voz Y rechazarla Si abres Tu corazón Por favor Si abres Tu corazón Dice Yo entraré A él Cenaré Con él Y él Conmigo La fiesta Continua El gozo La alegría La satisfacción La vida Eterna Y esta vez Esta es la vida Eterna Que te conozcan A ti El único Dios Verdadero A Jesucristo A quien tú has Enviado Y tu palabra Que es la verdad Por todos los siglos Abre tu corazón Y Jesús Entrará Triunfal A tu vida Como entró Triunfal A Jerusalén Pero también Puedes Desoír O no querer Escuchar La voz De Dios Y vivir Tu propia Vida Y al final Terminar Perdido Tú decides Esta noche Tú decides Abrir O cerrar Tu corazón Y finalmente Al que venciere Al que venciere Le daré Que se siente Conmigo En mi trono Así como Yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Se promete Que habrá un lugar Un trono Se entiende Que esta promesa Es escatológica Dice Somos más que vencedores Los que abandonan Los que abandonan A Dios No hay promesas Para los que retroceden La promesa Es al que venciere Se sentará Conmigo En mi trono Tú tienes Que ser Un vencedor Ninguno Que poniendo Su mano En el arado Y vuelve Su pie atrás Es digno Del reino De Dios Ninguno Los descarriados Son culpables Los que abandonan A Dios Son culpables Porque Dios Nos ha dado El poder Del nombre Del Padre Del Hijo El poder Del Espíritu Santo El poder De la sangre De Cristo El poder De la palabra La espada Del Espíritu Para ser Vencedores Tú Fuiste llamado Para fracasar Para quedar tirado En el piso Llorando Autocompasivo Por tu fracaso No Fuiste llamado Para vencer Pero para vencer Hay que tener categoría No hay que ser Un débil Creyente No hay que ser Un creyente Tibio Los vencedores Son los fervientes En espíritu Los que tienen Pasión En el corazón Los que tienen Determinación De servir a Cristo De ser fieles De mantenerse Caminando A pesar de Y esa es la belleza De la vida cristiana Hay una tormenta No te detienes Estás caminando En la tormenta Hay crisis Estás mirando A Cristo Jesús En medio De la crisis Hay batallas Sigues caminando Tomado De la mano De Dios No puedes De fracasar Tienes que ser Un vencedor Tu mentalidad Debe ser Un vencedor Como Cristo Que venció A Satanás Y lo derrotó En la cruz del Calvario Nosotros peleamos Desde la victoria De Cristo Tú eres un vencedor Levante sus dos manos Soy un vencedor Pero que se escuche Eso como que lo cree Por el poder de Dios Que está en mi vida Por la gracia de Dios Que está conmigo Soy un vencedor Soy más que vencedor En Cristo Jesús No me detendré En la carrera No me detendré En las tormentas No me detendré En los problemas No me detendré En la crisis Jamás volverá atrás Estoy mirando A Jesús Que está delante De mí Estoy mirando A Jesús Como los magos Vieron La refulgente Estrella Del oriente Yo estoy mirando A Jesús Y me mantengo De pie Porque estoy mirando A Jesús Y no puedo Mirar atrás Cuando estoy mirando Hacia adelante No puedo Ni mirar A la izquierda Ni a la derecha Mis ojos Están clavados En la cruz Del Calvario Todas las promesas De Dios Son para los vencedores No para los fracasados No para los cómodos No para los pesados De movimientos pesados No Es para los fervientes En espíritu Los ardientes En el fuego De Dios Esta es una noche linda Jesús te dice Aquí yo estoy A la puerta Y te llamo Si alguno Oye mi voz Si alguno Ha escuchado Mi voz Esta noche Y abre la puerta De su corazón Yo entraré A él Haré una fiesta Con él Aleluya Alguien esta noche Dice pastor Yo Abro La puerta De mi corazón A Jesús No quiero rechazarlo Abro mi corazón A Jesús No te vayas En Cristo Esta noche Si lo deseas Ora conmigo En alta voz Este es un momento Sublime Estamos quietos Ora conmigo Dilo Señor Jesús En esta noche Al oír Tu palabra Te abro mi corazón Entra en él Haz una fiesta En mí En el nombre De Cristo Sálvame Amén Cuantos oraron Conmigo Para salvación O reconciliación Levante las manos Eso es Levántese Donde está Y venga Por favor Vamos Da un aplauso Señor Vengan Vengan Ustedes que levantaron La mano Caminen Los que levantaron La mano Aquí Levántense Vamos Dios Dios los está Llamando Esta noche Vamos Ven Venga Sin miedo No tenga temor Solo quiero orar Por usted Bendecir su vida Levántese Hay 17 personas Que Dios Se está Llamando Esta noche Aplaudan No para de aplaudir Miren cuánta gente Dios te llama Dios te está Llamando Ven a él Ven a él Que lindo Jóvenes Preciosas Chicas Entregar la vida A Jesús Es lo más grande Vamos Ayuden a estas jóvenes Vengan Líderes de la danza Vengan Vengan Líderes de la danza Vengan Abrácenme Estas chicas Aquí Rápido Las que son líderes De ustedes Rápido Eso es Dios Jesús Está con los brazos Abiertos Esta noche Y te dice Ven 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 Escapa Por tu vida Ven Hoy los brazos De Jesús Están abiertos El peligro Es que los brazos O que Jesús Se dé la espalda Y llega el momento Cuando ya no puedas Encontrarlo Buscad a Jehová Mientras pueda ser hallado Llamadle En tanto Que está Cercano Hay una Unción De salvación Para jóvenes Hay una Unción De salvación Para jóvenes Dios Dios Está llamando A los jóvenes Porque Dios Va a levantar Un movimiento Poderoso De la juventud Aquí Quiero llamar A cinco jóvenes Más Cinco Uno de ellos Ha estado En peligro De muerte Y tú Y tú Lo sabes Y Dios Dice Quiero ayudarte Quiero levantarte Excelente Excelente Me faltan dos Señoritas Y un varón Dios Los está Llamando Ahora Ahora Segundos más Dos señoritas El Espíritu Santo Dios Está Llamándote A ti Llamándote Por mucho Tiempo Dios Ha hablado A tu vida Ha querido Salvarte Y tú Has hecho Oídos Sordos Pero esta noche Dios dice Abre la puerta De tu corazón Levántate Donde estés En el nombre De Jesús Póngase de pie En la iglesia Por favor Sigan pidiendo Sigan pidiendo No paren Vamos muchachos Dilo El salvador Ven a él Ven a él Salva Tu buen Salvador Que se escuche Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen Salvador Vamos Ven a él Ven a él Que te espera Vamos con ellos Ven a él Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen Salvador Ven a él Con fuerza Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen Salvador Ven a él Ven a él Ven a él Que te espera Tu buen Salvador Ven a él 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 Esta noche hay fiesta En los cielos Alguien da un grito de júbilo por tantos convertidos Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Esta noche Provoca un despertamiento En el nombre de Cristo Que los fríos Que los fríos se calienten Que los tibios cambien su condición de tibieza Y se vuelvan fervientes en espíritu Tengo cinco minutos Cuanto dice pastor Yo me he sentido Tibio Y tengo vergüenza Pero quiero cambiar Deme cinco minutos Cámbienme el canto Vengan Sin temor Solo queremos abrazarlo Ayudarlo Que salga de esa condición usted Vamos Esa es una condición peligrosa Usted no puede ser un creyente tibio jamás No puede ser un líder tibio No puede No puede No debe Necesito Estoy esperando Estoy esperando Te amo Más Que a mi ser Hermoso Hermoso Que se escuche No tengan pena Estamos por ayudarnos Queremos ayudarnos Necesito Necesito Te amo Te amo Te necesito Te amo Te necesito Te amo Te necesito Te amé Te amé Te necesito Te amé Más A mi ser Espíritu Santo Ven esta noche Que tu dulce presencia Que tu poder Que tu manifestación Sea grande en la vida de ese pueblo Actívalos Actívalos Espíritu de Dios Muévete con poder Espíritu Santo Haz tu obra glorioso Dios Haz tu obra Cristo Que salgan de la tibieza Que arda El Espíritu en ellos Que tu presencia Los abrigue Que tu poder Los despierte Los levante En el nombre de Cristo Que todo descuido espiritual Sea roto Sea quebrantado En el nombre de Jesús Por el poder de Dios Por la autoridad del Espíritu En el nombre de Cristo Se va toda tibieza Se va toda tibieza Se huye de tu vida Te despiertas Te despiertas En el nombre de Cristo Vengan tiempos de avivamiento A tu vida Venga una unción Una unción sobre ti Un poder sobre ti En el nombre de Cristo Una unción sobre ti En el nombre de Jesús La unción del Espíritu Rejuveneciendo Reavivando Reactivando Impartiendo vida Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Poder restaurador Poder reactivador Ven Unción de vida Ven Reactívalos Revitalizalos Revitalizalos Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo Arda en sus corazones Arda El fuego En el nombre de Jesús El fuego de Dios El poder del Espíritu Actívalos Actívalos En el nombre de Cristo Actívalos Espíritu Santo Actívalos Poder de Dios Ven sobre ella Actívalos Fuego Poder restaurador Actívalos Vamos Eso recibe Unción de Dios Sobre ella Fuego 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 Poder del Espíritu Fuego Poder restaurador Fuego Vamos Se va de tu vida Se va la tibieza De tu espíritu Y arde Ser el fuego de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el poderoso nombre de Jesús Actívalos En el fuego de tu espíritu Dígalo con fuerza Te necesito Cántalo iglesia Te amo Todo más Que a mí Que a mí ¡Oh, gigantes!